¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Espero más que bien. Yo soy Mon y ella es... Dani Nava. Bienvenidas. Bienvenidos. Chuladas, pues el día de hoy, como ven, me encuentro súper bien acompañada por esta guapa mujer. A mí me encantan sus videos, se los juro, me pone feliz por esos videos, porque siempre tienes una sonrisa súper linda. Y venimos de su canal porque a ustedes les recomiendo que le pongan pausa a este video y se vayan a su canal para que vean el inicio de este video, ¿se puede decir? Sí, para que vean la razón de por qué nos encontramos así. ¿Por qué estamos así? Porque tengo una mancha aquí, porque ella tiene otra mancha acá y porque solo tengo un ojo delineado. Yo también. Y bueno, váyanse allá. De todos modos les voy a dejar el link en la cajita de información. ¿Y qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, Dani? Pues lo que estamos haciendo es probar unos Instagram Beauty Hacks, que son muy divertidos y hay unos que sí nos hemos como medio fallado. Ah, medio... Bueno, ustedes nos dirán. Y es la continuación, acabamos de hacer el bronzer. Vayan a ver con qué lo hicimos. Y ahora viene el de hacer qué. Ah, vamos a hacer... Si a ustedes les cuesta trabajo hacer el cut crease, bueno, esta técnica de cortar nuestro párpado, podemos hacerlo ya sea con cuchara o con un enchinador. Entonces, aquí ya yo tengo mi brocha de fuminador. Que nos pongamos esto, supongo. Donde debe de terminar nuestro... Donde inicia nuestro... La cuenca. Ajá, la cuenca. Yo decía nuestro párpado. La cuenca y es donde ponemos nuestra cuchara o el enchinador. Y empezamos a hacer la de fuminador. Ay, espera. A ver. ¡Se movió! ¡Se te dañó la mala suerte! ¡Ah! No. Bueno, igual yo sí, ¿eh? A ver, déjame verla. Pero es que es muy incómodo con... O sea, si no estás como... Necesitas agarrar como el soporte. Fijo. Fijo, sí. Me la voy a difuminar. Pues me hizo algo muy extraño. Pero es más bien porque seguí como que la... Aparte la tigre está... A ver, déjame verlo. Está como... Pues sí. Sí puede funcionar. A mí me quedó como un... No sé. Red. Ve. No. Ah, un pel... O sea, puedes... Como guía. No, ¿sabes qué? A lo mejor lo tienen que poner un poquito más abajo. Abajo. Yo sí lo puse abajo, más abajo. A ver. Sí, porque el mío quedó muy arriba. Pero aún así la forma queda muy circular, como muy luna la mía y la tuya sí queda más... Como con la cuchara. Ajá. Porque lo ocupé así y el como si el tuyo sí es así. Sí. Más curvito, pero... Sí, porque nada más el tuyo sería como difuminarlo bien y ya no, limpiarlo. Limpiarlo. Y darle como más. ¿Eh? ¡Meh! Este sí. ¿Cuánto le das? Le doy manita arriba, pero con cuchara. Con el chinador no. La forma no está linda. Se supone que aplicaban un delineador súper sencillo, igual como medio alargado con una esponja. El que era como más preciso, pero yo tengo mis dudas, no sé cómo. Sí, a ver. No sé. Este creo que sirve bien a una ocasión, pero... A ver. Teníamos estas que son igual que las grandotas, pero en chiquitas. Entonces lo mismo sí conmigo. Es esponja. O sea, lo que sí es que va a absorber el... Bueno, tiene que tenerlo de gel. A ver. De gel a la mano en este preciso momento o no. A ver. A ver, ahí voy. Ok. A ver. Venga, mira que se quema. A ver. No pinta. Ay, sí te pintó. Súper bien. Me quedó un poco gruesa, ¿no? Sí, sí, digo, no. Nada que ver. O sea, con precisión, de precisión no tiene nada. A lo mejor con un poco de corrector, no sé. Sí, sí te queda lo mismo. A ti te queda más limpia. O sea, entonces es como tanteable, ¿no? Ajá. Pero sí... No, no, es que no... Se absorbe mucho, ¿eh? Pues este ahorita lo probamos en el otro, este mismo delineador, y no se seca tan rápido. Al menos a mí se me está secando una, otra, no. No. No, no. Como que esta zona me dificultó, Rafael. Pues a mí no se me dificultó tanto, pero no lo usaría. Pero sí funciona. O sea, sí, sí te delineo. A mí ya puede, mirándolo ya. Sí, es que le tienes como que agarrar ahí la... Pero ya se me secó. Sí, sí absorbe mucho el producto. Quiero labios de Kylie Jenner. ¿Tú quieres labios de Kylie Jenner? No, el labio es muy sucio. Ok, entonces... ¿Qué tenemos que hacer? Ahora con esto debemos ver, dice que... Esto está un poco salvaje, un poco agresivo, así que... No juzguen, no juzguen. La belleza duele y cuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que... Sin lastimarte. Ajá, como hacer ligeras presiones con el tenedor en todo el labio, como unos que cinco minutos. A ver. Sí, digo, a mí no me lastima. También no es que te entierres y te sangres, obviamente, no. Pero estar cinco minutos aquí como que no me hace muy feliz. All those are pearls con doctor. Nuestro silencio total de concentrado. Crí, 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 crí. Rojo. A lo mejor sirve para darte un color natural. Un color natural. No. Ya me harté. Sí, yo también. No, este no. No, no me gusta. Este no es para mí. ¿O este qué es? La nariz, ¿no? Sí, tenemos que... Ah, ya vi. Supuestamente esta línea. La del medio, ¿no? La del centro. No, la del centro para la luz. Sí, por eso. Y lo de acá es. Ok. Uy, pero a mí no me llega. Ahí no llega mi nariz. ¿Qué he puesto? ¿Esto ya se llega? A ver. Ah, sí. Mira. Pero en el mío sí, o sea, nada más como que ya me dio la línea o la guía y ya como que ahí difuminó. Ah, bueno, eso sí. Tiene razón, como que sí te da la línea. Ah, ya me dejé una manchota ahí. Mira. Y era una nariz más delgada y más pequeña y más... Más marcada y definida. Sí te la marcó y sí te la dio a la inicio, ¿eh? ¿De fin de inicio? Ahí está. O sea, sí te da la guía, sí es cierto. Digo, es que aparte está traía la sombra, por eso sirve de... Pero sí, sí, a ti sí, porque tú se la tienes la guía de aquí. Por eso sí te dio como chido. Pues sí. Pues mira, si la volteas, como que vas mejor la forma. ¿Sí? A mí no me llega, ¿ves? Ah. ¡Ah! Bueno, se puede dar como la idea. Sí, pero no, es incómodo. No lo recomendamos. Bueno, al menos yo no. No, yo tampoco. Ahora vamos a convertir un labial líquido en metálico con dos truquitos. Bueno, sí, ¿no? Sí. Bueno. Y es mate, ¿no? Y es líquido, a lo mejor también les puede servir de embarra. Ah, ok. Vean, este iluminador, ya casi me lo tiras ahora tú. Este iluminador precioso, vean qué bonito. Pero no le va a pasar nada. No. 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 Ahí está. Ok. Y ahora, aplícalo sobre tu... ¿Todo labial? Sí, pues te va a quedar muy como el pincel metálico, ¿no? Y lo pasas, no lo pasen hacia arriba porque si no se quitan lo que acaban de hacer. O sea, no hagan esto. No, que no quieran que se vea. Bueno, la idea ya está, ¿no? Sí funciona, pero como ven, pues sí es como aplicarse el lipstick otra vez. Entonces, la neta, mejor cómprense un labial metálico y ya está. Sí, o a lo mejor si haces como una mezclita, como en una espátula o algo así. Ah, claro. Con el labial líquido y le echas tantito pigmento a lo mejor. Vamos a probar eso a ver qué tal y cuál es el efecto que da. Estaría bueno. Pero sí, sí funciona. Y funciona. Muy bien. Yay. Listo, chuladas, pues esto fue todo por el día de hoy. ¿Qué les parecieron? Espero que les hayan gustado. ¿Cómo te sentís? Me sentí divertida y muchos de mis problemas me he invitado porque me divertí y también me divertí mucho haciendo el video anterior donde también... Ah, sí, corran a verlo. Ya les dije, vayan a verlo. Ya, seguro ya lo debieron de haber visto. A estas alturas. Espero que les haya gustado mucho y estaría súper, súper padre, chuladas, que nos manden si ustedes... Ustedes siempre saben antes que nosotras todos este tipo de truquitos extraños que están rolando por el internet. Estaría chido que nos los mandaran ya sea a las redes sociales de Dani o a mis redes sociales y ahí para que nosotras probemos estar aquí en esos canales, pero para que probemos estas locuras. A mí sí me gustó. Sí, a mí también me divertí. Fue como algo extraño, pero divertido, donde experimentas muchas cosas que a lo mejor no creías como posibles. Claro, ándale. Pero está muy divertido y más el desastre que nosotras tenemos. Claro, sí, sí, aquí es la paz que da más. También ustedes se intenten en casa. Muchísimas gracias por ver este video. Saben que las adoro. Gracias por todo su apoyo. Gracias Dani por venir. Ay, gracias a ustedes por ver este video, de verdad. Muchas, muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente. Nos vemos en el próximo. Bye. Adiós. Adiós.